¿Conoce usted Isla Caballo? Esta es una pequeña comunidad pesquera que se ubica en el Golfo de Nicoya, que también lucha constantemente por lograr una mejora en sus condiciones de vida. En este lugar la ciudadanía ha luchado por contar con servicio de electricidad, con salud y con educación, pero sobre todo con agua potable, que sigue siendo un problema sin resolver, al igual que las actividades productivas alternativas a la pesca. Para ahondar sobre esta problemática y sobre esta dificultosa situación que vive la comunidad de Isla Caballo, vamos a conversar con el señor Gonzalo Mora, quien es coordinador de proyectos del programa Interdisciplinario Costero, para que nos cuente un poco sobre la situación de esta isla en el Pacífico. Entonces, adelante y buenos días. Bueno, muy buenos días a don Gonzalo y gracias por acompañarnos en esta semana en el 15. Antes de hablar de Isla Caballo como tal, quisiera hacer un reconocimiento muy especial a esa labor que se hace desde la Universidad Nacional y que desde hace mucho tiempo viene desde la acción social, colaborando en lo que se convierte en una serie de derechos humanos que estaban al descubierto en este lugar y que tuve la oportunidad hace más o menos de tres, cuatro años, de escuchar en una exposición a una de las señoras donde ella hacía saber la vulnerabilidad a la que estaban enfrentadas y sobre todo en un tema fundamental que tenía que ver con el agua potable. Así que quisiera un poquito que nos ponga en contexto el proyecto y sobre todo las reivindicaciones que ha logrado en tan corto plazo. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, don Marlon. Buenos días y la verdad es que estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes conversando un poco sobre esta temática. Creo que posiblemente muchas personas desconocen que existen equipos de trabajo que están laborando constantemente en buscar soluciones y alternativas a temas como estos, en donde además se comparte con otras instituciones, se busca, se trabaja de forma articulada con instituciones y en donde se ve también acompañado por futuros profesionales, por estudiantes que son quizá el mayor baluarte del programa que represento, del equipo que represento y que además nos acompañan día a día en ese proceso de poder encontrar soluciones y abarcar la problemática que en este momento tiene, por ejemplo, la realidad costera del país. Vea que hago mea culpa. Hace cuatro años cuando yo veía a la señora exponiendo, ella dijo que no había agua potable, yo decía mea culpa, ni siquiera yo sabía dónde se ubicaba esa isla, no sabía el nombre de ese lugar. Estoy seguro que mucha gente de la que nos acompaña, ya está viendo el programa el día de hoy, no sabe que tenemos una isla que se llama Isla Caballo. O sea, ese trabajo que hace la universidad, pero también que está en manos suyas, es muy importante porque además entiendo que hay un grupo sólido que viene, digamos, realizando una labor desde hace mucho tiempo. Sí, no es algo sencillo de que uno pueda solucionar la problemática de un día para otro. Para esto se ocupa un equipo multiinstitucional para poder dar estas soluciones de este tipo. Estamos hablando de que son poblaciones que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad social y económica y que además la problemática que está allí no solo encierra un tema como es el tema del agua, sino que hay muchas más temáticas que están alrededor que cuesta mucho el poder abarcarlas en un solo día, en un solo año y el proceso es muy difícil. Lo que sí es que hemos encontrado en esto muchos compañeros, compañeras, funcionarios responsables que están apoyando la iniciativa y creo que eso es tal vez uno de los mayores logros, el poder coordinar y articular en forma de red con diferentes compañeros y compañeras de instituciones que hasta el momento hemos podido ir articulando un proceso que este pasado 3 de octubre se logró ya poder juntarnos en una fecha especial y poder reunirnos con la comunidad y poder llevar un proceso de negociación para poder articular los diferentes proyectos que además del tema del agua están dentro de la comunidad y poderlos articular directamente con instituciones, con funcionarios de diferentes instituciones. Como lo mencionaba usted, bueno, estas problemáticas que tenemos en Isla Caballo, bueno, no son solo de esta parte, tenemos también en Isla Venado, en todas las zonas costeras, estos temas como por ejemplo el acceso al agua potable, los servicios básicos, el empleo, la educación, exclusión, pobreza, entre otros. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que se proyecta del trabajo que ustedes están haciendo de aquí en adelante, ya pasó esta reunión del 3 de octubre y qué están haciendo ustedes para poder articular como esa mesa de diálogo. Sí, claro, digamos que la reunión de este pasado 3 de octubre no es una experiencia nueva, ya nosotros hemos replicado este tipo de actividades con mucho éxito en diferentes sitios del Golfo de Nicoya. Lo que hemos logrado con la experiencia es ver que esta negociación empata a la comunidad con responsables institucionales y es el seguimiento que se da a través de los mismos responsables de la comunidad y de las instituciones lo que genera el éxito de lo que se trabaja allí. Ahí tenemos imágenes, don Gonzalo. Don Gonzalo casualmente es el coordinador de este proyecto que entiendo que está vinculado a IDESPO también, ¿verdad? Sí, digamos, en este momento el proyecto que coordino es relacionado con el tema de la gestión del recurso hídrico y pertenece a un programa más grande que pertenece al IDESPO, que es un programa interdisciplinario costero, se llama el PIC, Programa Interdisciplinario Costero, y allí está involucrado mayor cantidad de personas, profesionales y estudiantes que trabajan bajo esta línea de procesos participativos a través de metodologías más vinculadas con el tema de la investigación, acción participativa y que, bueno, esto nos ha dado bastantes resultados como para probar las herramientas, poder generar entonces de esa forma también conocimiento y academia alrededor de esto y generar un proceso más integral y más responsable con las comunidades. Uno piensa de IDESPO, uno piensa escuelas, colegios, necesidades inclusive de orden básico como los que planteaba Valeria. ¿Cómo ha sido ese avance y cuáles son los tres desafíos? Usted que ya conoce claramente el panorama en esa isla. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de varias comunidades que están dentro de la isla, que tienen su historia, que está a una distancia de 12 kilómetros de Punta Arenas y que no cuenta en este momento con servicios básicos como electricidad o agua potable. Entonces, que parece increíble, ¿verdad?, de que tan cercano a Punta Arenas estemos con una comunidad de alrededor de 450 personas, según el censo anterior, y que estén con estas condiciones. Sin embargo, sí hemos tenido respuesta por parte de diferentes instituciones que se han hecho responsables en colaborar, entre ellas el Ministerio de Educación, la Defensoría de los Habitantes, que han participado y que nos han apoyado para poder hacer, alzar la voz y poder colaborar en estos procesos. Y perdónenme si es una interpretación periodística la que hago, pero también ha sido mucho porque ustedes han llamado a cuentas a hacer ese trabajo. No ha sido una voluntad inmediata de intervención de parte del Estado para lograr esto que verdaderamente se convierte hoy en algo muy importante, que es proteger los derechos básicos de 450 costarricenses que viven ahí. Sí, claro. No es fácil. Llamar a trabajar a estas instituciones también requiere de una gestión y un proceso también de diferentes niveles, diferentes ámbitos, diferentes actividades, que lo que hace es que nos pone a nosotros y nos coloca en una situación de mucho trabajo y gestión con diferentes actores. En ese sentido, nos preocupa el que esto quede de alguna forma frenado y no se pueda dar continuidad en el tiempo. Lo que buscamos es que nosotros como gestores de este proceso podamos colaborar en articular esas reuniones, en articular ese acompañamiento entre comunidades y instituciones y de esta forma poder llevar alguna solución a la problemática que viven estas comunidades. Yo le quería hacer dos consultas. Bueno, ahora usted nos menciona el tema de que quedan a 12 kilómetros de Punta Arenas. Entonces, ¿cuál es la relación con el gobierno local? ¿Qué se está haciendo desde la municipalidad para ayudar a contribuir a resolver estos problemas? Y por otro lado, dentro de la investigación que estuve haciendo, me di cuenta que se instaló un tanque de potabilización de agua llovida, el NIMBU-2, que son cuatro tanques de 5 mil litros de agua cada uno. ¿Esto es una solución a corto plazo o a largo plazo? ¿Qué es lo que se está planteando? Sí, tenemos en este momento negociaciones, conversaciones con la municipalidad. Esto siempre va a ser importante poder mantener estas conversaciones porque también articulamos directamente con instituciones y a través de ellas llegamos también a la municipalidad. Creo que es muy importante el poder fortalecer ese vínculo. Creo que es muy importante el ver mayor presencia y permanencia de esta institución dentro de la comunidad. Evidentemente, estamos hablando de que hay una ausencia que no se puede ocultar y que es visible. Pero sí es muy importante el de que podamos negociar y el poder articular nuevos procesos con ellos, sobre todo porque tal vez la experiencia podría parecer nueva, ya que no existe un trabajo articulado. Podría parecer nuevo y podría tal vez eso generar algún temor o algún que con el acompañamiento de la misma universidad podemos hacer un proceso más... Pero puntualmente, don Gonzalo, se ha hecho mucha crítica dura casualmente a esa municipalidad. ¿Usted siente que existe una voluntad de parte de ellos de laborar de manera conjunta con ustedes y una isla que estaba descuidada por hace mucho tiempo? Sí. No quisiera poder poner todo el peso sobre los funcionarios de la municipalidad porque evidentemente son personas responsables y si uno va al cantón existen otros sitios en donde se ve que sí existe un trabajo por parte de ellos. Creo yo que la coyuntura nos pone en una situación, sobre todo porque las islas viven una situación muy especial en el tema de cómo les afecta la ley de zona marítimo terrestre. Y eso es muy importante que se pueda trabajar ya a un nivel nacional debido a que no solo es la realidad que viven estas poblaciones sino que también es la realidad que viven gran cantidad de poblaciones que viven en los espacios costeros. Entonces, no es solo una responsabilidad de esta municipalidad sino que es algo ya un tema más bien a nivel nacional. Pero sí existe voluntad, usted puede constatarla. Bueno, existe voluntad en el acompañamiento pero creo, siento yo que necesitan más apoyo ellos para poder generar un trabajo más efectivo y creo que eso es lo que deberíamos buscar a nivel de instituciones. La forma de cómo colaborar, porque tal vez el dejar solo responsabilidad en la municipalidad pues estaríamos como haciendo lo que se hace muy cotidianamente volver a ver otro lado o seguir pateando el tarro, como dicen. Entonces, creo yo que esta articulación con instituciones puede fortalecer en algún momento el trabajo que la municipalidad debe hacer en acompañamiento con esta comunidad. Y como lo menciona usted, también que participen de forma activa no solamente en la municipalidad, que ahí está el MEP, el AIA, la Defensoría de los Habitantes que fue el Acaballo y el Avenado a constatar qué era lo que se estaba haciendo en el tema de acceso a derechos humanos de las personas que ahí viven. Es correcto, es correcto. Y bueno, también la forma articulada que hemos trabajado con diferentes programas de la Universidad Nacional que han apoyado también bastante este proceso. Entonces, que nos ha posibilitado el poder, por ejemplo, trabajar con este tema de diferentes alternativas para poder llegar a agua potable a esa comunidad mientras se encuentra una solución más viable y que ya sea a mayor, a largo plazo. Pero que, vuelvo a insistir, esto es algo que solo articuladamente podemos trabajar, no es algo que quede solo en manos de las personas de la comunidad, sino que también es algo que se tiene que trabajar en conjunto con diferentes instituciones. ¿Los vecinos de la comunidad están organizados? ¿Cómo trabajan ellos? Sí, bueno, hay una organización propia comunitaria que ya sostiene su identidad en la misma isla, pero que también para poder ponerlos a ellos en una homologación con el discurso institucional o con los criterios institucionales, porque existen criterios para poder participar dentro de un proyecto o poder llegar a tener acceso a algún fondo. Y eso, se necesitan ciertas capacitaciones, relacionadas con el tema organizacional, que a través de la universidad podemos, estamos colaborando con eso. Y en este momento ya se han tenido varios años de trabajo en ese sentido. Hemos tenido prácticas con diferentes proyectos que los han logrado que ellos vayan avanzando, digamos que paso a paso en estos procesos, como para poder llegar a asumir un proyecto tan grande como podría ser el llevar agua potable a la isla y la organización espacial de ellos internamente. Si Benjamín Núñez hablaba de una universidad necesaria, cuando pensó en la universidad nacional, verdaderamente esa es una de las razones de ser. Si la razón de ser de la universidad siempre son los estudiantes, la razón de ser desde este proyecto que ustedes trabajan a nivel costero, hoy por hoy es dignificar a una población que tiene tiempos de estar vivenciando una situación de vulnerabilidad. Y en este caso, gracias por hacer esa labor tan profesional y que de algún modo también retrata la labor de las universidades públicas. Así que muchas gracias por esa labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.